¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí en Pokémon de TTV Pikachu. Spoilers. Y tenemos al amigo Geno. ¡Pica, pica! Sabía yo que iba a hacer pica, pica, Pikachu. Vale, pues yo voy a hacer... ¡Ludicolor! Eso me encantó. ¡Ludicolor! Me decía que le daba algo. Vale, eh... Bueno, Geno, eh... Palabras sencillas y con una sola frase. ¿Qué tal te pareció de TTV Pikachu? Sinceramente, la verdad, lo que te comenté al salir, que de las películas de Pokémon, una de las que más me ha gustado, y a base a lo que tú me dijiste, también de películas de live actions y tal, relacionadas a animes o videojuegos, de las que más me ha gustado también. Quizás no la que más, porque ahora mismo no me acuerdo de todas las películas de live action que haya podido ver, pero sí una que me ha gustado bastante. Vale, bien. Para los que igual no lo habéis entendido perfectamente, es que le ha gustado comparándola con películas animadas y le ha gustado comparándola con películas basadas en videojuegos, porque ahí es la diferencia. Exactamente. Exacto. Yo ya dije, a mí me gustó, yo fui sin ninguna expectativa, yo pensé que iba a ir y iba a pensar que iba a ser una mierda, literalmente, lo digo así. A mí me sorprendió mucho cuando salí, y estaba todo el rato deseando que la película no terminase, la verdad, no sé si a ti te dio esa sensación, pero la verdad, estaba muy a gusto. Yo, la verdad, también fue una película, es de estas como que, no quiero que acabe, es buena. Sí. Pero, no sé, tenía algo que era como, me gustó, pero le faltó algo para dar el punto de, no me quiero marchar, que me pasase como Endgame, por ejemplo. Sí, claro, no, bueno, pero es que, joder, no sé, es como comparar. Sí, no, a ver, es como comparar las patatas fritas con unas sin freír, pero... Sí, bueno, que es un poco, ha hecho una comparación de matar a esta película, pero a ver, sí. No, a ver, pero quiero decir que, para mi gusto, le faltó algo. Por ejemplo, Endgame, eran tres horas, y estaba como, no me quiero ir. Sí, sí, no, no, te entiendo, sí, pues que te faltó algo. Por ejemplo, con el que yo fui, que él es súper fanático de Pokémon, a mí me decía que le faltó que fuese como los videojuegos, pero como los videojuegos originales, que yo le dije, a ver, está adaptándose al juego de Detective Pikachu, y Detective Pikachu no se basa en un entrenador que va por gimnasios y tiene combates, esto es diferente. No puedes esperar una cosa cuando no es la otra. A él le decepciona un poco eso. Que conste que la película tiene peleas, no peleas como igual vosotros podéis pensar, pero tiene peleas. Entonces, no sé si igual, como aquí no hay actos, como digo yo, muchos actos, podemos seguir hablando poquito. Hombre, pues podemos, sí, eso, dividir en primer acto hasta que se encuentra con la tía, ya que va a visitarla con lo del éter y tal, o sea, con lo del R. Y luego cuando descubren quién es el malo, entre comillas. Sí, sí, vale. Y luego cuando ya de por fin se sabe quién es el malo. Vale, pues... O sea, como si fueran esos tres actos, mitad, principio y fin. Vale, entonces... Pues voy a empezar yo por esta vez, por variar un poquito, porque siempre empecéis vosotros. Porque el canal es nuestro, no tuyo. El canal es del gato, que es distinto. ¿Quién es este Pokémon? Pero es que nosotros sobornamos al gato con que te pueda matar. Claro, claro. Perfecto. Entonces, la verdad que la película para mí empieza bien. Empieza pues... Creo que cómo es Pokémon, quitando el empiezo de... Yo quito el empiezo de cuando le derriban con el coche y todo eso, que vamos a Mewtwo. La verdad yo dije que pronto nos lo muestran, ¿no? Está bastante bien. Pero yo me refiero después el hecho de que ves al hijo con el amigo para capturar un Pokémon. Que dices, esto es clásico, esto está bien. Un poco clásico, capturan a Pokémon, que tiene el porqué, porqué tiene ese empiezo, porque luego los Pokémon en la ciudad no están capturados, sino que son como Pikachu con As, que son compañeros. Exacto. Entonces, es que, por ejemplo, hay gente que lo está comparando con Zotrópolis, por ejemplo, esa ciudad. Por esa comparación. Sí, porque dicen además que el chico llega en un tren como Judith en Zotrópolis, que están andando por la ciudad y ve Pokémon, igual que la chica que ve distintos animales, y dicen, pues que se parece bastante. Sí que se parece bastante. Y a mí me gustó lo del Q-Wall, sobre todo, lo que tanto se fue rumoreando por internet de que Q-Wall se ponía el cadáver de la madre, que es el cráneo, que al final se desveló. Esta película lo confirma totalmente. No, pero ya se había confirmado hace bastante tiempo. Sí, bueno, a ver, pero a Nintendo le costó confirmarlo. Muchas cosas que a Nintendo le cuesta confirmar con los Pokémon, porque es como, por ejemplo, si yo te doy a decir, Koffing, por ejemplo, está inspirado en un tumor. Sí. Y a Nintendo le costó confirmar eso, pero está inspirado en un tumor, por ejemplo. Y hay algunos Pokémon que están inspirados en enfermedades, pero a Nintendo le cuesta admitirlo. Pero sin irnos mucho del detalle, a mí me gustó lo del Q-Wall, la primera fase del Q-Wall, que es como muy graciosa, como, no está parpadeando verde. ¡Corre! Y decía, madre mía. Que luego me dijo mi compañero, dice, oye, ¿las Pokémon qué son? ¿De usar y tirar o cómo va esto? Yo me quedé así, pues sí, ¿verdad? ¿Que se rompen cuando el Pokémon no quiere estar dentro? ¿Cómo va esto? En teoría creo que sí, pero no estoy seguro, no soy un gran experto Pokémon, pero creo que sí, porque me suena que en la segunda generación, puede ser, que es la de oro, plata y cristal, se comenta algo de eso, de que las Pokémon son de un solo uso, porque si el Pokémon no desea estar en ella, como que se rompe esa posibilidad de capturar, creo, pero no estoy seguro. Sí, yo también le dije algo parecido, de que es que, si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Que tiras una Poké Ball y luego no vayas a recogerla. Exacto. Pero sí, a mí me gustó la escena del Cubo, ¿a ti qué te pareció como principio ahí de chiste con Pokémon? Hombre, no sé, me pareció, sin más, o sea, un poco de, de esta guay, porque te demuestra ese sentimiento que todos tendríamos de ¡He capturado mi primer Pokémon! Me acerco, ¡Corre! Corre, sí, sí, porque es que además, es un poco eso, es lo que todos, 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 todos los que hemos querido, o hemos jugado alguna vez a Pokémon, sería nuestro sentimiento de ¡Te atrapo! Sí, sí, sí. Que, por cierto, también una de las cosas que me gusta es que, bueno, intenta llevarlo a la realidad, pero es una película un poco difícil de llevar a la realidad, porque siempre que te, a ver, yo siempre que hablo con esto o con alguien, yo le digo, a ver, si los Pokémon no existían en la vida real, el planeta se iría a tomar por culo, primero porque son animales con poderes, que de un puñetazo te parten la cabeza, no estoy de acuerdo en eso, hombre, que no, y los terroristas, por ejemplo, yo digo los terroristas que, en las series animales y en los videojuegos, porque lo ponen muy sencillo, pero pones un par de voltos en un sitio, autodestrucción, y ha tomado por culo todo, porque... Sí, pero simultáneamente eso también te pasa en la vida real con cualquier persona, pero estamos hablando de un animal que es que encima... Pero te quiero decir, vale, pero eso, lo que quiero decir es que también se demuestra en juegos de Pokémon, se ha mostrado, lógicamente, no llevado a la acción que tú veas que quieren explotarlo y tal, pero sí se ha mencionado lo que pasaría con esos planes malvados, porque, por ejemplo, en Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro, se mencionaba eso, que si el equipo Aqua, que es el que quería Kiogre, lo consiguieran, inundarían todo el planeta, no te lo muestran, pero sí se da a entender lo que pasa que hay a los Pokémon, qué problemas tienen. Sí, claro, pero yo hablo ya de algo salvaje, tú imagínate que te vas al campo por ahí y te encuentras un Charizard, no sales vivo, yo te aseguro que... No necesariamente, no tienen por qué ser agresivos. Hombre, el Charizard, el lore del Charizard es agresivo de por sí. Sí, pero te quiero decir... Es territorial encima. No te tiene por qué atacar directamente. Hombre, a ver si le... Si te lo ves y le estás dominando el... Bueno, dominando no, estás enterrando su territorio... A ver, si estás pasando por ahí tranquilamente y el Pokémon B, que no tienes malas intenciones, que eso es, por ejemplo, algo que se dice en la película, pues coño, no te va a hacer nada. No son... O sea, los Pokémon son territoriales y agresivos si tú demuestras que tienes malas intenciones frente a ellos. Sí, un Pokémon B... Eso es una cosa que luego se dice en la película de un modo para niños, lógicamente. No, no, pero te digo aparte que se ha dicho ya, por ejemplo, en un juego que dices tú que te gusta mucho en el vídeo, que es en el Exploradores. Ah, sí, sí. Eso ya se dice ahí que los Pokémon no son agresivos, por ejemplo, en el Exploradores del Tiempo y del Cielo, hay una escena en la que vas al territorio de unos Pokémon. Sí. Tú sin darte cuenta porque ibas a recoger un objeto. Sí. Y ellos pensando que tienes intenciones de agredirles porque recientemente han sufrido un ataque. Sí. Ellos te atacan a ti, pero porque piensan que tienes malas intenciones. Si tú demuestras que no tienes malas intenciones, es cuando no te hacen nada. Bueno, la cuestión es... Sí, es que yo le voy a decir para no enrollarnos porque esto también puede dar debate un buen rato y para no alejarnos de la película. La cuestión es que puede y no puede. Yo lo voy a dejar así. A ver, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo. Puede y no puede. Yo voy a pensar igual que sí porque está un... Bueno, que es lo normal, ¿no? Cuando vemos algo que está por encima de nosotros, vemos destrucción. Claro. Y luego pues igual Gino piensa que no, ¿vale? Es igual. Pero es por no alejarnos de la película porque nos vamos a alejar bastante hablando de esto. Aquí la verdad que bueno, metiendo un poco lo que hemos dicho en esta película, tienes una cosa y la otra. Tienes destrucción y luego como dice Gino, tienes un poco de que no, de que no suena así. Que la película pues te lo explican un poquito, ¿no? Sobre todo con el virus ese. Sí. Pero bueno, yo no te he preguntado que te parece a ti el empiezo y he dicho ha sido el empiezo un poquito bonito, que me gustó esa parte. ¿A ti qué destacarías un poquito así del empiezo y eso? Eso me pareció curioso, que mostraran, de hecho, al principio, como sería realmente en tu vida, que lo primero que te muestren sea el capturar un Pokémon. O sea, es un poco poético decir, lo primero que todos querríamos sería capturar un Pokémon y es lo primero que te muestren. Sí, sí. O viendo lo que tú has dicho del Mewtwo y tal. Sí, sí, eso es, eso es. Que eso es, vamos, eso es lo que recalcas, ¿no? Prácticamente. Exacto. O sea, bueno, sí. Sí, que es lo que recalcas. Que no es una escena que digas, guau, que hay una escena como, es una escena como para meterte y empezar a recalcar cosas. sin más, el que ha jugado Pokémon y lleva mucho, y lleva años y sabe un poco de esto, pues entiende ese sentimiento desde niño, de decir, guau, quiero ser entrenador Pokémon, ¿no? Que esto se aleja mucho, esta película se aleja mucho de eso de quiero ser el número uno, quiero entrecoger a todos, se aleja mucho porque el protagonista no es así. El protagonista, pues, tiene, al principio tiene manía en los Pokémon, pero lo he notado bastante, que luego ya no. De hecho, ¿se me permite hacer un pequeño adelanto en la película por esto que acabas de decir? Sí, que puedes. Me encantó muchísimo el momento súper melancólico de Pikachu cantando la canción de ¡Quiero ser el mejor! Sí, sí, es verdad, yo dije, guau, tío, me han matado, están jugando con mis sentimientos, yo dije, está jugando con mis sentimientos el Reina de Reinos aquí. Y lo que me ha parecido curioso es que también la muestra, te das cuenta, el momento en el que están entrevistando al padre y al hijo. Sí, también, también es verdad que estás que ponen la canción. suena la melodía, solo sin la letra. Sí, también, también, también canta. Y yo fui a verlo con un colega y le dije yo, la canción de el inicio. Sí, sí, es verdad. Es la offering. Yo también, yo también, yo también lo pensé, yo también lo pensé, que por cierto, también tienes a rojo, el de los videojuegos, lo tienes, se le ve como un guiño. Ah, pues mira, de eso no me he fijado. ¿No te fijaste que había un tío con una gorra como la de Ash y que va vestido rojo? Pero, no creo que fuera él, eh. Es rojo, rojo tiene pelo negro con una gorra como la de Ash y va vestido con una chaqueta roja. Pero, no creo que fuera él por el equipo de Pokémon que, o sea, por el Pokémon que lanza ahí, eh. ¿Cuál es el que lanza? No me acuerdo ahora mismo, pero el equipo de rojo es Charizard, Venusaur, Blastoise, Pikachu y otro que no me acuerdo. ahora es Pitjot. No, Pitjot, creo. Pitjot es el de Ash, creo que es Lapras. Pues, a ver, ahora te lo digo. Tú sigue hablando de mientras. Sí, aunque bueno, que es igual. Yo a eso te puedo decir que, hombre, a ver, aunque ese sea el equipo, rojo tiene que tener más en su repertorio, vamos, que es el equipo total que conocemos todo el mundo, pero eso es un guiño, o sea, no quiere decir que igual sea él, simplemente que te puedes entender de qué es él, porque tiene el mismo gorro, el mismo pelo y la misma chaqueta roja. No sé, tendría mis dudas, no lo vi tan, tan rollo, en plan, sí o sí puede ser él, o sea, podría ser, pero me sorprendería. Que simplemente es un guiño, que tampoco hay que decir, mira, es él, ¿sabes? Tampoco es importante, solo es una, son dos segundos, solo se le ve dos segundos tirando una Pokéball y delante de él tiene a una chica afroamericana con, no me acuerdo aparte de ello. Por cierto, el equipo de Charizard, Venus, Blastoise, Snorlax, Lappers y Pikachu. Eso es, Snorlax, eso es. Entonces, pasando a, vamos a adelantarlo un poquito, porque el principio es muy bla 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 bla, de que, de que el chico pues duda, de que se iba con su, de que lo del padre, que si no sé qué, y luego se entera de que el padre tiene un accidente, de que ha muerto, que luego va a la comisaría, bueno, a la comisaría sí que quiero decir, el perro feo ese, que no me acuerdo cómo se llama, el perro roja. Snowbull. Snowbull, que Dios, jodió, Snowbull tío, es que quién quiere a Snowbull tío, de verdad, o sea, tú ves a eso, ves a esa cosa fea, que parece que siempre, si es que, como decía el, como decía el, el Guzman este, el protagonista, decía, ¿por qué me mira enfadado? Está enfadado conmigo, y es que está enfadado con todos. Realmente eso lo explican en la, en la Pokédex de Snowbull, no me acuerdo ahora cuál era exactamente, pero sí que se decía, que eso es un, un Pokémon agresivo, como cualquier perro, vamos. Sí, vamos, sí, que será el, mítico, la cara de Pitbull, o cara fea, estas que te pone, sí, bueno, exactamente. Pero lo que me gusta es que, veíamos a, a, al Watanabe, tío, el actor científico, que está en Godzilla, que no me lo esperé para nada, y dije, hostia, está Watanabe, a mí me gusta ese actor, ¿sabes? Por eso dije, me sorprendió bastante, el problema es que no tiene, mucho papel, pero, no sé, yo le vi, yo pensé incluso que iba a ser el malo, porque, negaba muchas cosas, pero, te iba demostrando que no, ¿no? Pero, no sé, nada, yo, yo de hecho pensé que sería, eso, papel secundario, que tienen ahí, porque, a ver, es importante el tío, era compañero del padre y tal, pero que no va a tener más relevancia que 4 o 5 escenas, de hecho, creo que son las que tiene. Sí, sí, y poco más, tampoco le da mucha importancia, que podrían haberle dado más importancia, pero, no mucho más, porque, tampoco se iba a liar a tiros, ¿no? con los Pokémon, ¿no? Siendo Pokémon que es para niños, que un policía empiece a sacar un arma, y empiece a liarse a tiros con Pokémon agresivos, pues, tampoco es eso, por eso, el argumento, cuando hablemos de ello, se va a tirar por otra cosa. Entonces, tenemos eso, y al chaval, yendo a la casa, viendo Pokémon diferentes, que se ven mucho tipo de Pokémon, Machan, el Snorlax, que me hizo mucha gracia ver a un Snorlax, que como, como los conos, ¿sabes? Que le ves ahí como un cono, que está muy bien. Bueno, los Arcanai, los míticos Arcanai, que están con los de la policía, sus míticos, siempre hay un Arcanai con la policía. Y los Crowley. Y los Crowley también, está, me gusta mucho más, es que, pese a que era Pokémon, y dices, ¿cómo se nota que la han hecho con Mimo, tío? O sea, de verdad, o sea, siempre que piensas, Pokémon, en la vida real, dices, yo, imagino esto, aunque la gente no se imaginaba esto, pero yo me imaginaba esto, prácticamente. Que, otro guiño también era los Squirtles, con los bomberos, el equipo Squirtle, de, de, de Ash Ketchup. Bueno, a ver, eso no, no necesariamente tiene que ser guiño, ¿eh? Porque de hecho el equipo Squirtle, se queda con un, con la gente Mara, ¿no? Con unos bomberos. Se queda con unos bomberos, en un capítulo. Y se acaba, sí, se acaba. Con la, con la gente Mara, en la policía. No, porque cuando te, hay un, en uno de los capítulos, cuando hay un incendio, los Squirtles, el equipo Squirtle, está con unos bomberos, en un edificio, y salen de ahí con ellos. El equipo Squirtle, se queda con la gente Mara, y eso te lo digo yo, cien por cien. Yo te estoy diciendo Squirtle. A ver, lo que pasa, sí, el equipo Squirtle. No, no, yo te estoy diciendo Squirtle, el, joder, el de las gafas, el de las gafas, el Squirtle de Ash, pertenecía al equipo Squirtle, que se queda con la gente Mara. pero yo te estoy diciendo, el, el, con el que él se queda, el, vale, si lo digo, recalco el nuevo, el nuevo grupo Squirtle, porque él se queda con los Squirtles, el de las gafas, el de Ash, se queda con otros en, en los bomberos. No lo sé, tengo mis dudas. Mírate el capítulo, que es que yo lo recuerdo bastante, yo cuando lo dije, cuando Squirtle se queda con unos Squirtles, en, en un grupo de bomberos, que luego, que cuando lo pide, que cuando lo piden, había un capítulo, que cuando Ash necesita Squirtle, no puede ir, porque está apagando un incendio con otros, y dice, mira, está curioso la escena, porque es un piño a eso, a que ese Squirtle estaba con los bomberos. Bueno, que es normal, que igual tú recuerdas algo, y yo no me acuerdo, porque hay tantos capítulos, que es súper normal. Quizás, quizás, quizás demasiados. Hay, quizás, quizás, quizás demasiados. Y luego, pues prácticamente, se nos presenta, a la, a la, la segunda actriz, que es, Catherine Neaton, que hace Lucy Stevens, con su Psyduck, eh, ¿qué te parece la actriz, la película, por cierto? Pues, me ha sorprendido bastante, la, la dominación, la, como se podría decir, el carácter fuerte, que representa la tía, en comparación al, al protagonista, lo que comentaste tú en el vídeo, de que, ella hacía como el papel de, dura, exacto, y el chaval era más, light, más, me dejó, más pringadillo, al principio, y que, por cierto, no he dicho, el actor, bueno, ya lo dije en mi vídeo, pero, Justice Smith, que hace Tim Guzman, ¿vale? El protagonista, vamos, entonces, que por cierto, sí que me dijiste, es que, lo recalco ahora, ¿vale? Es, el de, déjame decir una cosa antes, déjame decir una cosa antes, yo estaba equivocado, yo que, yo que iba a recalcarlo, y de repente, bueno, sí, yo estaba, yo estaba equivocado, esa, este, Justice Smith, es uno de los dos hijos de Will Smith, que precisamente, era el que, no quería, ir al mundo del cine, y, como yo sabía, que uno de los dos hijos, no quería ir al mundo del cine, yo me estaba equivocando, con el otro hijo de Will Smith, que hizo After Death, que lo recalqué, porque, me pareció una putísima mierda de película, y Karate Kid, pues, por desgracia también, me pareció muy mala, pero, a mí esa, a mí esa me gustó, a ver, pues te puede gustar, o sea, igual hay gente que le puede gustar After Death, pero yo voy a recalcar, esa lo dudo más, esa lo dudo, pero claro, como yo pensaba, que este no iba a estar en el mundo del cine, que luego, después de investigar un poco con Gino, sí, que ha hecho alguna película, como Jurassic World, el reino, el reino caído, pues dije, pues mira, no lo sabía, así que recalco, recalco y lo siento, no es el otro, este es uno de los dos hijos, el que no quería, yo se equivocó, yo se equivocó, bueno, a ver, porque no investigué mucho más, y dije, será el mismo, ¿sabes? es que lo di por resentado, cuando pensé que el otro no quería, que aquí lo hace bien, ¿vale? o sea, lo hace bien, ahora sabiendo que no es él, ahora sabiendo que no es el otro, puedo decir, es mucho mejor, pero que no, no, no resalta, es como, es como Jurassic World, el reino caído, que él, es el que hace, es como si fuera, el secundario, en lugar del protagonista, eso es, es el que acompaña al protagonista, todo el rato, que bueno, a ver, en esta película, es lógico, entre comillas, que sea así, porque, por mucho que sea el protagonista, y el que aparece al principio, la película más que tratarse sobre él, trata de él y de Pikachu, que bueno, después de todo, el título se llama, desde el título de Pikachu, exactamente, o sea, y en los créditos, que conste, que esto te voy a decir una cosa, a principios de este año, se dijo, que el primero que salgan los créditos, es el protagonista, el primero que salgan los créditos, es el protagonista, es que lo dijeron, porque si en una película, una mujer, sale primero de los créditos, es una película de mujer, aunque el chico sea el protagonista, ¿sabes? Te lo digo porque lo dijeron hace poco, y como el perspectivo de Pikachu, te sale Pikachu como Reina Reinos, Pikachu es el protagonista, aunque salga más tarde. Exactamente, y es eso, por mucho que, aparte, estén los dos, y tengan las mismas secuencias, la misma importancia, la película trata de, cómo encontrar, al padre de, Tom Goodman, Tim, Tim, Tim Goodman, yo mismo es de Tim solamente, sí, bueno, era por acordarme entero, vale, de Tim, y de, el compañero de Pikachu, por lo tanto, ahí están en igualdad de condiciones, ambos tienen el mismo objetivo, pero aparte, también quieren recuperar, la memoria de Pikachu. Sí, que eso es algo que, Pikachu nos acuerda, hasta en el momento más crítico, vamos, que dice, coño, es verdad, yo no me acuerdo, no me acuerdo de, no tengo mis memorias, porque, porque tal, 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 pero bueno, eso creo que era el segundo acto, sí, bueno, sí, eso era el segundo acto, pero bueno, no pasa nada, es que, en recalcarlo, tampoco pasa nada. y luego tenemos el encuentro de Pikachu con, con este, con Tim, ¿no? Sí. Teletrocuto, o sea, es que, ¿cómo decir? Esas pullitas de Reina de Reinos, porque, creo saber que Reina de Reinos tocó bastante el guión, su guión, con Pikachu, se nota bastante, se nota bastante que es él, lo que pasa es que más, más tirando a light, porque es una película para niños, no va a ser, pick a pool, ¿vale? Como digo. Sí, a ver, no va a hacer, chistes, subidos de tono, ni demasiado salvajes. Pero que conste que alguno ya lo hace. Nah, no tan exagerado. Cuando se refiere a, a cuando este se la quiere ligar, bien que le dice, bien que le dice un par de cosas que sí, que son subidas de tono. Sí, pero no es, tan exagerado. Pero un niño, un niño no te lo va a entender ni siquiera. De hecho, delante de nosotros, de mí y de mi colega, cuando fuimos a ver el cine, había unos críos de, dudo que tuvieran más de 10 años, entre 8 y 10. Y pillaron el chiste, o sea, Pero pillaron el chiste, pero una cosa, ¿se rieron porque Pikachu hacía una tontería o se rieron porque pillaron el chiste? ¿Qué es lo que siento? Yo creo que pillaron el chiste porque, porque, por una cosa, mira, por una cosa, porque de hecho, todos los, todos los chavales de 8 a 10 años, siempre tienen las coñas de, yo que sé, pues, X, yo que sé, Lucía por, por Juan. Sí. Y hacen la gracia. Y ese chiste, que hace, Ryan Reynolds, de, mucho me acaricia, mucho me acaricia, pero yo, yo me la tiraba. no es un chiste tan, desacompasado a lo que puede ser ese chiste de X por X o cosas así. Son chistes que se pueden pillar. Pero una cosa es decir X por X y reírte porque es una tontería y decir, yo como la otra que dice, ay, pica pica, y dice, yo sí que te daría pica pica. Coño, ¿sabes a lo que se refiere? Que le quiere meter el cipote del Pikachu hasta, hasta en la cartera a la chica. Pero eso no va a entender un niño, o sea, un niño no va a entender, el Pikachu se la quiere follar, no va a decir, me hace gracia porque, como que le ha querido contestar una coña, no lo he entendido, pero me hace gracia porque es un Pikachu blando. Prácticamente la mitad. La mayoría de los niños te va a entender que, como es un Pikachu blando, le hace gracia. Es como Psyduck. Psyduck no dice más que Psyduck. Y en el cine todo el mundo se reía cuando decía Psyduck. Y es un pato. Fue en tu cine, en el mío, ¿no? ¿Eh? Fue en tu cine, en el mío, ¿no? Sí, yo en el cine, todo el mundo se estaba riendo cada vez que decía Psyduck Psyduck. Y no era más que un pato diciendo su nombre, ¿sabes? Sí, no, no, pues en el mío no coincidió, solo en el momento de, más o menos así de Psyduck 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 Psyduck. Sí, bueno, sí, la has clavado, La has clavado. Ok, bueno. La has clavado. Pero bueno, no os vamos a ir mucho, más o menos nos estamos acercando ya al final de la primera tanda. Toma, sí. La primera toma que ya es, pues eso, cuando se conocen, tenemos, como yo llamo, el Pokevirus, que me recuerda bastante al virus que había en los videojuegos. Sí, sabes, tú sabías, ¿no? Sí. Vale, pues ese virus, además yo digo, será un guiño a ese virus de los videojuegos, lo más seguro. De hecho, es muy posible porque el virus que había en los Pokémon, si es al que te estás refiriendo, que es el Pokerus. El Pokerus, eso, joder, que no me salía. ¿Qué es el que hacía que las estadísticas de tus Pokémon subieran con mayor facilidad? Eso es, eso es. Es Pokerus con R. Pokerus, eso es. Es que yo lo he llamado, yo lo he llamado Pokevirus porque no me acordaba cómo se llamaba. Tenía nombre. No, no, pero te quiero decir, es Pokerus, R, con la R y el virus es el virus R. Exacto. Así que podría ser que fuera un, de ahí que fuera virus R. Aunque yo pensaba que la R era más por el Team Rocket, la verdad. Estoy sincero. No, si, no, el virus de, con lo que se te infecta el Pokémon, el Pokerus, no es un virus que tenga nada que ver con la, con el, esto, como se dice, con el Team Rocket, ni nada. es una enfermedad que puede salir en un Pokémon que, dato curioso, informativo aquí de Pokémon, la probabilidad de que uno de tus Pokémon fuera contagiado del Pokerus, es una entre 0,0005, 6, 7%. Vamos, que no te va a salir por mucho que enciendas la consola, todo el rato. Antes fundes el fusible de la consola que conseguí el Pokeru, el Pokerus. Básicamente. Básicamente. Lo que sí, si te enfrentas a un Pokémon con Pokerus, o uno de tu equipo ya lo tiene, es muy fácil que se contagie. Pero bueno, yo, más en la película, yo pensaba que era el Team Rocket por incluirlo, ¿sabes? Yo no me acordaba lo del Pokerus con R, ¿sabes? Yo digo, igual es más porque quieren meter al Team Rocket aquí, y darle una trama, pues, con estos, con estos villanos, porque al final el Team Rocket es el equipo que todo el mundo conoce. Sí, el Omega, el Alpha, y todas esas cosas, ¿no? Del Zafiro y Rubí, pero todo el mundo conoce al Team Rocket, todo el mundo. O sea, con el Meowth y Jesse y James, que lo recalcan en cada capítulo, no hay nadie que no lo sepa ya. De hecho, me ha sorprendido mucho que no haya salido ni un solo Meowth en toda la película. Sí, de verdad, de verdad, yo también dije, qué raro que no haya ningún solo Meowth, aunque igual si salía, todo el mundo igual esperaba que fuera a hablar, entonces, entonces no vamos a meterlo. Pero bueno, tenemos a Ludicolo, que eso, que Ludicolo, pues, solo lo hace una vez, y ya con esa vez, ya se ha ganado la... Ha sido meme, ha sido meme. Sí, sí, ha sido meme. Es como Mr. Man, como Mr. Man, que ya es a principio de la segunda tanda. la escena de Mr. Knight es la leche. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que hayan hecho el lore de Mr. Knight? También, la verdad, también. De hecho, por eso todo es lo que te digo, de que me parece una de las películas mejores de Pokémon, porque hay algunas de Pokémon, como puede ser la original, la de Pokémon, el poder de uno, o sea, la de Mew, tú y Mew, que también da un poco del lore de Mew, tú y Mew, y toda la pesca, pero en esta, sin ser una película de Pokémon al uso, ha cogido el lore de todos los Pokémon, y historias que ha habido, por ejemplo, lo que hemos comentado, de que los Crowlead están con los policías y tal, que por ejemplo, el líder de tipo eléctrico del primer Pokémon, es lo que decía, en la guerra, los Crowlead estaban con nosotros, nos ayudaban, y toda la pesca, o sea, se da a entender que los Crowlead son Pokémon de ley, luego lo de Ludicolo, que es así rollo jamaicano, mexicano, que también te lo muestran así un poquillo con lo de café, puede ser, lo de Snubbull, que sea agresivo, sí, sí, vamos, está muy bien como representan, que al final, cada uno es como un animal, con sus propias características, está bien, exacto, y que han, que a mi gusto, han sabido coger, o sea, que se nota que se lo han trabajado, porque es como, si hubieran cogido toda la Pokédex, y decir, de todos los Pokémon, que van a tener una escena, entre comillas, en las que se le vea bien, vamos a decir, vale, pues Snubbull es agresivo, pues en la escena, le vamos a poner, todo el rato, que Ludicolo es, alguien súper gritón, agitado, feliz, pues cuando tal, ¡Hirónico no! Eso es, eso es, que luego también, también me gustó el guiño a Diglypuff, porque es el Diglypuff de la serie, o sea, es que, exactamente, es el guiño, que está cantando, que se duerme y se enfada, que dices, ese sí que es el de la serie, es ese, el que haya visto los, súper primeros episodios, lo va a entender, porque últimamente, creo que ya no sale, creo que es a ver, no, ya hace años que no, no sale un Diglypuff, por eso mismo, pero es que además, es el mismo, porque tiene hasta, que no es un, que no es un micrófono, es un boli lo que tiene, sí, es el mismo boli, solo faltaba que le pintara, y dices, es que va a ver, yo, yo en cuanto vi esa escena, digo yo, le va a pintar, le va a pintar, le va a pintar, ya, yo también dije, qué pena, no le dio tiempo, a la película que lo pintara, que se va a pintar, mira, te voy a decir una cosa, respecto a esto que dices, de que se nota que es el primero, el mismo de la serie y tal, sí, y realmente, es, no es que sea un guiño, sino que es posible, que sea el mismo de la serie, por dos cosas, el primero, cuando, me voy a adelantar otra vez, un poquito, está adelantado, cuando están en la, que han ido a verla, el edificio este, del malo, donde estaba Mewtwo y tal, se dice que Mewtwo, se escapó de Kanto, que es la, la primera región de todas, la de Pokémon rojo, fuego, y tal, o sea que, no es que sea una película, en otro universo, sino que está dentro del mismo, canon, por decirlo de alguna forma, sí, lo que pasa es que, la serie no es canon, entonces claro, ¿a qué trafico? que la serie no es canon, el canon son los videojuegos, y el manga, la serie no es canon, la serie va por su bola, sí, pero aún así, te quiero decir, el, en los juegos de Pokémon, sí, si hay, en el, si no me equivoco, es en el Pokémon, amarillo, que es en el que, tienes a Pikachu de compañero, sí, sí está, ese Jigglypuff, ah, vale, es que a ver, lógicamente, yo no he jugado todos los Pokémon, si hay alguno, que salga a casualidad, yo, es porque, lo veía en la serie, y al verlo en la serie, digo mira, pues es el de la serie, pero como sé que la serie no es canon, yo lo tomé más como un guiño, de hecho, no estoy seguro, si no es canon o tal, pero quizás lo sea, algunas cosas, a ver, puede, puede que metan cosas de, de la serie, a los videojuegos, que puede ser, lo que pasa es que realmente no es canon, porque el protagonista es rojo, y azul, y aquí los llaman, Gery y Ash, y no se parece, pero bueno, no se parece en nada, no tiene por qué ser, que, eso, que los protagonistas sean rojo y azul, a que estos sean, otros protagonistas, a ver, sí, que, pero entonces ya no estás haciendo, o sea, por eso digo que la serie no es canon, porque es que además, son los mismos personajes que los videojuegos, les cambian el nombre, y les cambian todo, 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 su personalidad, eso solo se te aplica entonces, a la primera, eh, que es en la que, Ash, correspondería a rojo, y Gery a azul, porque, vale, la trama es similar y tal, pero en cuanto pasas ya, a la segunda isla, o sea, a la segunda isla, a la segunda región, ya, eso se te va, por eso, yo creo, que sí que es un canon, sí, sí que puede serlo, que no te digo que no, que si salen los videojuegos, pues saldrán los videojuegos, será canon, yo lo vi más como un guiño, no, me refería a la serie, sí, sí, vale, que puede ser, pero yo creo que no, por varias cosas, primero, ya por la primera temporada, la primera temporada es la que rompe el tema, y la segunda temporada, no sale el protagonista de, del segundo juego, en la tercera, tampoco sale el protagonista del tercer juego, vale, ninguna sale ningún protagonista, claro, el único es Ash, que da a entender que es rojo, y, y no lo es, claro, pero no necesariamente, o sea, Ash puede ser el protagonista de su historia, ya, pero Aura es la protagonista femenina, por ejemplo, del, del tercer, de la tercera región, y, y no se llama Aura, encima, no sé, se llama Maya, ¿no? no me acuerdo, como se llama Aura, Maya es, la, la de la cuarta, la de Pokémon Perla y Diamante, pues eso, eso mismo, o sea, es que de canon la serie va, por eso no es canon, porque va a su bola, los, los videojuegos, sí, es más, por ejemplo, hay un, hay unos Ovas, que son de la segunda región, y te muestra a los dos protagonistas, de la segunda región, tal y como son en los juegos, eso sí, las Ovas, sí, son canon, por eso están sacando Ovas, que son canon, por ejemplo, ahora, aún así ya habrán terminado, pero como los Digimon, vamos, que cuando sacaron Digimon Ovas, pues ahora Pokémon está sacando Ovas, pero bueno, nos vamos del tema, como siempre, como siempre, que esto es mítico, Venon es un 6, y es un 10 también, venga, entonces, así que me da la tos, te da la tos, qué putada, por ahora va bien, la verdad que los Pokémon, están alucinantes, con el Pokevirus, o Pokerus, para decirlo bien, va teniendo una trama interesante, por ahora, para lo que podemos pedir, la trama va siendo interesante, porque al final es lo que es, una película de Deceptives, ¿tú qué piensas? No, sí, ahí estoy bastante de acuerdo contigo, sin mucho más que comentar, la verdad, me parece que, para no ser, una historia de Pokémon, al uso, está muy bien traída, o sea, que la han sabido contar bien, eso es, y ahora vamos, creo que igual seguramente, que es de las mejores escenas, de la película, que es, cuando van, bueno, cuando el chico pide ayuda a la chica, y van a, laboratorio, laboratorio de los malos, que ahí, yo creo que desde que están en el coche, hasta que, hasta que vuelven a la ciudad, creo que es, la mejor parte de la película, para mi gusto, para mi gusto, porque tiene muchas referencias, tiene su toque de terror, que tiene un toque de terror, bastante bueno, un guiño, un genial guiño a Alien, y a Godzilla, ahí mismo, la película, y, ¿Alien? Alien, sí, cuando, cuando lleguemos, bueno, te lo digo ahora, ¿sabes el Greninja, cuando les abren? Ah, vale, sí, que saca la mano, eso es como, como la de Alien, hace eso, y luego cuando a Pikachu, se le cae la baba, esa es la baba de los Aliens, vale, y la de... Godzilla es por los, ¿cómo se llama? Los torterras gigantes, que eso es el guiño, que son monstruos gigantes, que es que además, por si no lo sabes, la que ha hecho la película, es Legendary, la que está haciendo Godzilla, por eso. Sí, eso sí lo sabía, pero no, 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 bueno, no me parecía, lo de Alien sí, porque de hecho lo pensé, pero no caí ahora. Además, bueno, si quieres decir, no digamos Godzilla, digamos Gamera, que es el rival, que es un estudio, que hizo a una tortuga gigante, como Godzilla, pero tortuga, y los torterras se parecen más a Gamera, que otra cosa, si pones en internet Gamera, verás que es muy parecido a los torterras. A ver, Gamera. Lo va a buscar, pero bueno. Pues sí. Sí, es verdad, es un guiño a los monstruos, es que además, es una película, que está muy dirigida a Japón, porque casi todas las letras, están en japonés, entonces, si pones monstruos gigantes, a los japoneses, les has vendido. Sí. Pero cuando lleguemos a esa escena, ya voy a recalcar algo, que seguramente, que igual, se me da un poco la razón, en algún sentido, pero vamos al coche, que me gusta muchísimo, ya ahí están expandiendo, el lore de Zayda, que me gustó muchísimo decir, o sea, que vas con, vas con una bomba andante, que nos puede matar a todos, Zayda. O sea, tienes que ponerte esta música, porque si no, podías explotar, y nos matas a todos, Zayda. Me das un masaje, y no, Zayda. Y dices, tío, no entiendo al Zayda, pero me estoy escojonando con él, porque parece que le está contestando, como que sí, 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 y puedo matarte. Como muy feliz, lo dice. Y luego, como la chica se va, como que se da cuenta, de que el protagonista, está hablando con el Pikachu, porque también en ese coche, está hablando con él. A ti, por ejemplo, lo del Zayda, ya que hablamos del Zayda, ¿qué te pareció? Todo lo que es el Zayda. A ver, me pareció bastante bien, como lo que dije antes, que han sabido coger todos los datos, que de los Pokémon, y todos los que van a salir en una escena, se lo han currado. Sí. Y es lo que tú dices, han sabido contar muy bien, lo de que, si un Zayda se estresa, o se enfada o tal, hace que... como veremos más adelante. Como el Zayda de Misty, que a Misty, pues le pasaba lo mismo con su Zayda. Cuando le dolía la cabeza, usaba los poderes psíquicos que tiene, vamos. Exactamente. Exactamente. Pero no por eso, es el mismo Zayda, ¿vale? Lo digo porque igual alguno dice, oh, entonces es el Zayda de Misty. No. No, no, es una cosa que toda la raza Zayda tiene. Exacto. Eso es. Aunque hay algunos en la serie, que sí que se les ve a Zayda bastante bien, o sea, hay salida que no se llevan ni la mano a la cabeza, pero bueno, vamos, que eso puede ser un error de la serie, pero bueno. Entonces, entramos ya dentro de los laboratorios, empezamos a ver cosas interesantes, como que están investigando con el ADN de los Pokémon, como vemos con los Greninjas, y con los Totterra, que dicen, Totterra es gigante, y no ves a ninguno, ves a un Totterra normal y corriente, que por cierto, están muy bien hechos los Totterra, y decían, joder, están genial esos pizarracos. Te puedes plantar ahí marihuana, y te llevan la marihuana por andando. De hecho, lo comentamos un colega, bueno, el colega que la fui a ver y tal, que manda cojones, dicen, Jardín Totterra, y es que es verdad, tienes tu propio jardín, con un Totterra es tu propio jardín andante, ya no de marihuana, sino un jardincito, oye, vas todo tranqui, y si fuera un jardín Totterra, como se suponía al principio, que era un jardín Totterra gigante, yo me esperaba que fuera más grande que eso, no, no lo que vemos después, no lo que vemos después, que es la hostia. Y luego es como, digo, hostia, es que te puedes meter ahí en una selva, y la selva tranquilamente, si es un poco grande, no, no lo que vemos. No lo que vemos, que yo dije, ya llegaremos, porque ahí quiero comentar bastante. Entonces, queremos a los protagonistas, que están investigando los sucesos, ¿no?, de cómo llegó el padre ahí, que la verdad que la película es inteligente, porque también voy a decir, que en ningún momento nos llegan a ver al padre, o sea, en ningún momento nos enseñan todo el rato la cara del padre, todo el rato nos ponen la cabeza, o como que agacha la cabeza, nunca llegamos a ver la cara, que bueno, eso ya llegaremos al final, y por qué, ¿vale? Pero es interesante, ¿verdad? Como nos deja con la incertidumbre, ¿no? De hecho, voy a hacer un inciso aquí, con respecto a, justo en esta escena, en la que se están viendo los vídeos, y se comenta lo de que mandan al padre a que capture a Mewtwo, respecto a un personaje que se mostraba antes, que es el que se supone que ha formado esta ciudad, que quiere unir a los Pokémon y tal, porque me ha molado mucho como en la primera escena que lo vemos a él con el hijo, se ve como que el hijo es más agresivo respecto al padre, y se te da a entender como que es malo, entre comillas, y cuando vas con él a ver al viejo que te dice, pues esta es la instalación de mi hijo, ve a por ahí, que eso, que siempre se te ha estado dando la vuelta en todas las ocasiones, ha sido un, pues mi hijo es el malo, es su instalación, luego cuando ves al padre es como, hostia, que hijo de puta fue el que capturó a Mewtwo, también será malo, sí, sí, claro, no, es que además, la película te está dando la vuelta, de la vuelta, de la vuelta, para al final de toda la película hacerte un giro de 380 grados, y que te dé una hostia, sí, sí, porque luego también hay que darse, hay que darse a entender el Pokémon que tiene el padre, el compañero de, porque claro, yo soy sincero, yo ya a mitad de la película, cuando ya el protagonista está hablando con el padre, que eso es antes de, o sea, con el viejo, antes de ir al laboratorio, yo ya sabía que era el malo, yo digo, este es el malo, y el hijo no, o sea, la película me quiere dar una vuelta de tuerca, pero no, y la falla, la falla, que por lo que a mí no me engañó, que luego, lo que sí me engañó fue otra cosa, fue por el dito, yo dije, el dito es la clave, el dito es la clave, yo dije, el dito es la clave para saber que él es el malo, ¿por qué? porque prácticamente en Pokémon, y esto también se desveló, tiempo después, que los ditos son un experimento, no son un Pokémon nacidos de la nada, son un experimento, es como Mew, es un experimento, exacto, de hecho está hecho a partir de las células de Mew, exacto, es un experimento fallido, se dice que los Mew, también tiran de ahí, pero eso todavía no se sabe, todavía no se sabe, de hecho por eso, de hecho se confirmó por esto, porque Mew es el otro único Pokémon, que puede aprender la habilidad de... transformar, exacto, entonces claro, yo digo, que raro que el padre tenga un Pokémon, que es un experimento al uso, que es que es el único dito que ves, porque si verás a otro, dices, pues vale, pero es el único, entonces, esto es un fallo que dices, si te pones a pensar, y sabes un poco del lore, ya sabes quién es el malo, porque el hijo no tiene Pokémon, tampoco, entonces, que bueno, que al no tener Pokémon, te da a entender de que él puede odiar a los Pokémon, ¿no? Pero, y por eso sea el malo, pero yo creo que el dito del viejo, te da a entender todavía mucho más, claro, si sabes el lore, lógicamente, es ahí donde vamos, pero luego claro, el dito hace algo, que yo sí que no me llegué a esperar, y ya hablaremos de ello también, y sí que es, es que es muy bueno esa escena, vale, volvemos a la escena del laboratorio, que quiero hacer yo aquí un pequeño inciso otra vez, dale, dale, que es cuando le dicen que van, tienes que ir a capturar a Mewtwo, un Pokémon que se escapó de canto, que es lo que hemos dicho antes, que es la primera, la primera región, sí, y dicen que han pasado, que se escapó hace 20 años, sí, eso, yo se lo comenté a mi colega, que es, hostia, está diciendo que han pasado 20 años, o sea, por esto digo, que por lo que yo creo, que puede ser una película, en el mismo universo, por decirlo de alguna forma, sí, porque podría ser que, la primera película de Pokémon, en la que Mewtwo se escapa del Team Rocket, y pasa lo de Ash y tal, sí, fuera 20 años antes, sí, vamos, que me estás diciendo que ahora Ash sea adulto, vamos, exactamente, y que sea Ryan Reynolds, que en este caso, sea, querrás decir que sea rojo, porque al final, todo lo que me has dicho, todo lo de la serie, pasa en el videojuego, no, no, no te digo que pase todo, sino que te estoy diciendo que, por ejemplo, lo del Jigglypuff, pasa, en el Pokémon oro, oro no, en el Pokémon amarillo, que es en el que tú llevas un Pikachu, es en el que, por ejemplo, hay un Jigglypuff, y toda la pesca, hombre, a ver, luego también, te voy a decir que luego también, perdona que me ponga, que me bebéis un poco el pecho, me estoy poniendo bien, luego también tienes algunas pistas de todo lo que estás diciendo, porque casualmente, el Pokémon principal de la película es un Pikachu, yo lo pensé, casualmente, luego si te pones a pensar, pues casualmente es un Pikachu, esto, y también, los pocos ataques que salen del Pikachu, son ataques que ya tiene el Pikachu, por su idea también, que por cierto, nos saltamos la escena del Charizard, que luego si quieres la comentamos, porque nos la hemos saltado, sí, porque esa quiero comentarla, junto con la de, la de, contra Mewtwo, sí, que bueno, que podemos comentar ya, cuando, porque son las dos únicas peleas que hay, por eso comentarlas en conjunto, eso, comentarlas en conjunto, entonces, llegamos ya cuando están descubriendo todo, que pues que ya se empieza a resolver un par de cosas, ¿no? Eso está interesante, como ya empezamos a ver las cosillas, que están de por ahí, de por medio, claro, ya sueltan a los Greninja, que es lo que digo, lo de Alien, ese guiño Alien, yo dije, este toque oscuro de esta parte de la película, me está encantando, como de algo tan tierno, te ponen algo tan serio, tan, tan macabro de por sí también, ¿qué dices esto? Es algo, es algo curioso, es como por ejemplo, lo de Mr. Mine, que le va a quemar, que todo es mentira, pero es que, te crees que le va a quemar, y se le cae, y dices, hostia, y se le quema, ¿no? Es como macabro, y está muy bien, porque no es, es una película para niños, pero es que lo puede ver un adulto. Pero no tan niños. Exacto, que lo puede ver tranquilamente un adulto, y no va a ver que dices, me estoy comiendo algo que no es para mí, ¿no? Sí, no es como, yo que sé, que te vas a ver My Little Pony, y un repollo frito. Exacto, es como cuando yo me fui a ver Sazán, que es igual más para niños, pero tiene un toque muy terrorífico, que igual hay algún niño que le podría asustar, porque hay momentos en los que te saltan a la cara cosas, y un screamer o algo así, y esto es casi igual, lo que pasa es que lo lleva de otra manera. Entonces ya vamos al jardín de los torterra, que yo, es que además lo dije, se lo dije a mi compañero, en cuanto pasaron a esos dos torterras pequeños, y se fueron afuera, yo dije, ya está, a que se levantan los grandes. Y dije, a que se levantan los grandes. De hecho, yo, con mi colega, con el que lo estaba viendo, él en cuanto vio a doblarse la tierra, y dijo, hostia, hostia, esto es increíble, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Y yo me quedé pensando, digo yo, coño, ¿qué coño puede ser? Me quedé rayado, digo yo, ¿qué coño será? ¿qué coño será? Le digo yo, nada, ¿será que están usando terremotos los torterras? Y me dijo, no, 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 es mucho mejor. Fisura, porque justo hay un momento en el que se ve una raja aparecer, y me dijo, no, 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 mejor, mejor. Groudon, que es el Pokémon legendario de la tierra, y me dijo él, no, bueno, mejor que eso no, pero increíble también. Entonces yo me quedé rayado, y cuando ya se le ve la cabeza al torterra gigante, inmenso, de la misma, fue como, hostia puta. Sí, es que más claro agua, yo es que cuando lo vi dije, más claro agua, o sea, te están diciendo que es el jardín torterra gigante, claro, el jardín es el de atrás, no el de adelante. Hostia, me quedé rayadísimo, fue como, madre mía. Sí, sí, que, a ver, aquí quería llegar yo, ¿vale? Esta, esta escena de la película no aporta nada, o sea, esto es un fanservice japonés, esto, el americano no lo va a entender, yo lo entiendo, pero no aporta nada esto, esto simplemente aporta a que tiene mucho presupuesto, y es muy japonés, porque a los japoneses les encantan las cosas gigantes, les encanta hacer monstruos gigantes, robots gigantes, y muchas cosas gigantes. Esto es fanservice. Es por compensar. Puro y duro, bueno, por compensar, es puro y duro, fanservice puro y duro, porque, dime tú, si, eh, esto llega a una cosa, que luego más adelante llega a otra, pero que se podría haber llevado con un greninja, o sea, hay un momento en la película, en donde están escapando, y una piedra le da al picacho, de una manera que puede matarlo. Sí. Pero a que eso se podría haber llegado con un suriken de un greninja. De hecho, fuera coñones, me sorprendió mucho, que lo que le dejé inconsciente, o medio muerto, fuera una piedrecita que le cae en la cabeza. ¿No era en el pecho? No, no, era en la cabeza, no en la cabeza. O sea, yo juraría que le cayó en la cabeza. Que a mí me dio la sensación de que en el pecho, como se estaba agarrando el pecho, y luego... Exacto, pero luego cuando ves que, alerta spoiler, aunque sea un vídeo de spoilers, ¡Qué raro! Cuando le sana Mewtwo, ves que le cura como si fuera una herida de bala en el pecho. Y yo me quedé, pero yo juraría que lo que le había caído fue en la cabeza. Sí. No sé, pero bueno, ahí no me fijé del todo bien, así que no puedo asegurar. Yo me fío de ti, porque de hecho es eso. Luego, cuando le va a curar, le cura una herida en el centro. Es que claro, yo cuando lo vi en la escena, echa la espalda hacia atrás, y la cabeza hacia abajo, y se agarra el pecho, ¿sabes? Se agarra lo que es el pechito, y yo dije, pues la da en el... O sea, yo qué sé, joder, la habrá reventado, ¿no? Claro, cuando le está curando el pecho, ahora que lo estás diciendo, pues igual es que dentro tiene una hemorragia de mil demonios, que al final, mi gacho es una cosa pequeña. Es como tirarle una piedra, una piedra redonda a mi gato, si la doy en las costillas, y le puedo romper cuatro costillas bien hechas. Entonces, haces eso y luego te matamos entre todos. No, no, no lo voy a hacer, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, yo qué sé. ¡Sombra! ¡Asesín! No, no. Pero sí, la verdad es que eso se podía haber llegado con el shuriken de un grey ninja en el pecho a Pikachu. Se podía haber llegado fácilmente. Por eso digo que la escena de los torterra era gratis. O sea, era un fanservice que no llegaba a nada, pero está bien. Yo creo que es para que vieras que lo de el jardín torterra no era eso es torterra, sino torterros, torterros. No, sí, a ver, también era por eso, pero me refiero que quitas toda la parte de los torterra y... Sí, que no era necesario. Eso es, que yo qué sé, por ejemplo, míjate, no está el jardín torterra. Salen por ese mismo lado pero sin torterra. Y el Psyduck, pues en ese momento, esa escena donde el Psyduck le pone nervioso, el protagonista le está intentando calmar y Pikachu le está llamando de todo y al final explota. Que en esa escena podía haber habido otro grey ninja donde saltara, le diera a Pikachu en el pecho por salvar a su compañero y hubiera quedado así. Yo qué sé, igual el Psyduck se despierta o hace otro ataque psíquico y lo deja medio muerto al grey ninja, ¿no? Por eso digo que la escena torterra es muy de gratis, es muy japonés, muy japonesada. Sí. Pero que no está mal, a mí me gustó porque era mucha acción, era en plan, bueno, estoy alucinando, bueno, esto ya es una pasada, esto ya, o sea, me estás diciendo que tres montañas son tres torterras y no más, igual, ¿eh? Sí, sí, de hecho fue como mi colega pensó que iba a ser un solo torterra gigante, no tres torterras, hay inmensos del abismo, que es que dices tú lo que tú dices, son putos Kaiju. Eso es, eso va a la ciudad, hace cataplum con la pata y a tomar por culo. Sí, como se ponga encima y deje caerse, vamos ya, toma por culo ya. Pero sí, y bueno, luego ya empezamos a llegar a lo que es el resolver el misterio, ¿no? Que es cuando llegan ya con Mewtwo, que es decir, Mewtwo está aquí y siempre pensaban que Mewtwo era el malo y te dan a entender de que Mewtwo también es malo, ¿no? Yo eso no lo pensé del todo. Bueno, a ver, no digo que tú lo pensabas, digo que te dan a entender de que es Mewtwo el malo, ¿no? Porque al final también le oyes decir que la humanidad es un asco, ¿no? Y que tal, y es lo que le hace a Pikachu. Entonces te dan a entender de que Mewtwo es el malo, pero claro, que está desvelando cosas de como el Pikachu, ¿no? Supuestamente le salvó, de ahí es que Pikachu se ve como un traidor, se ve como un traidor porque fue que le sacó de ahí, pero también hay más cosas como, no sé si era en ese momento que se ve como el de Salva de los Greninja, sí, creo que era ahí, sí, era ahí. Y, y claro, es como le está salvando al padre de los Greninjas o le está salvando a Pikachu de los Greninjas porque no le deja ver al protagonista y a Pikachu todo lo que pasa porque en ese momento le capturan y le captura al hijo, el hijo. El hijo. El hijo. Lo estoy haciendo entre comillas con los dedos. El hijo, ¿vale? El hijo le está capturando y se queda ahí la cosa que es por eso una cosa que me gusta bastante es el conflicto que tiene ahora Pikachu con el protagonista porque el protagonista empieza a querer tener a Pikachu como compañero pero Pikachu pues como como se ve un traidor a sí mismo no quiere y por eso se marcha que no volvemos a ver el gorrito para nada. Yo quiero mi Picasso con el gorrito. De hecho no vuelve a salir después. Hasta al final de la película sí. Sí, no, pero quiero decir antes, o sea desde que cuando va alto melancólico y tal no vuelve a ser con el gorrito. No, creo que sí. Creo que se marcha sin él y ya no lo tiene hasta que al final de la película. Mira, no, 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 no me fije en eso. Está más que lo que está cantando eso de quiero ser entrenado. Eso era infancia. Sí, 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 pero yo pensé que en ese momento tenía el gorrito, no sé por qué. Entonces, bueno, pues si quieres comentamos la escena del Charizard y luego la escena final que son las dos escenas las dos escenas de batalla o las de decirlo porque no tiene más. Las otras son de persecución. La escena de batalla, Gino, ¿qué te parece? De Charizard. Bueno, comenta tú primero porque yo voy a entrar en un par de detalles. Vale. A ver, la escena del Charizard es interesante. A mí me interesó por el hecho de que Pikachu como que se muestra ahí con ganas porque te van a entender de que ese Charizard ya ha peleado con el Pikachu y el Pikachu como que tiene ganas, ¿no? También la coña de eso de que no apartes la vista porque es un duelo de miradas y entra y no puede usar los podres que parece que está cagando, ¿no? Y dices, que tengo amnesia, sácame de aquí. Y dices, qué casualidad de que no puedes pelear porque no sabes usar tus poderes contra un Charizard que te puede comer. Sí. Es una contrariedad. Que, por cierto, el malo de esa escena le da a Pikachu el Pokerus, ¿no? Y se hace, pues, muy poderoso. A Pikachu, no, al Charizard. Por eso digo al Charizard que le da... Me has dicho a Pikachu. Ah, perdón, vale, no. Pues al Charizard le da el Pokerus, ¿no? Y le hace fuerte a su propio Charizard. Que, bueno, no es una batalla al uso, es más como una especie de batalla de persecución pero en el mismo ring. Pero ves como por fin se están juntando el protagonista porque al final el protagonista sale y la agarra de la cola al Charizard que podría morir porque el Charizard le hace una... Esto no es como la serie que el Charizard le hace una llamarada a Ash y lo deja carbonizado, ¿no? Aquí... Aquí... Esto es la vida real. La película te demuestra que si Charizard le quema, le mata. Además, el malo de esa escena le dice al propio chaval que hace salte de ahí que te va a matar. Le dice. Porque muy malo no es porque al final le está advirtiendo que puede morir. Sí, a ver, solo es un camorrista detrás del cuarto. Eso es, pero bueno, que te demuestra... Vaya voz que le ponen luego también. Hay momentos en que le ponen como una voz muy de así, muy... No sé por qué. No me estoy metiendo con nadie, ¿eh? Con la voz o como sea. Me estoy metiendo que a veces le ponen una voz como muy grave, como muy de chulo y luego llega un momento en que le ponen una voz muy de pito o algo así. Me hizo mucha gracia. Entonces, bueno, la escena a mí me hizo gracia y ahí es cuando sería la traca. Pero bueno, voy a dejar que el Gino comente un par de cosas. Yo lo que quería comentar así entrando en detalle es que... Y por lo que te digo que yo creo que va a ser en un futuro de lo que es el Pokémon anime. Sí. Y es por varios motivos. Lo primero ya uno que tú comentaste antes y es que Pikachu tiene los ataques del Pikachu de Ash. Sí. Y aparte, lo que le dice el team a Pikachu es a ver, tus ataques son impactrueno, cola férrea, pero tu mejor ataque, tu más potente es placaje eléctrico. Y me parece curioso porque es el ataque del Pikachu de Ash que más se utiliza desde que lo aprende Sí. Y el ataque, entre comillas, más fuerte que utiliza y que ha usado muchas veces contra enemigos muy poderosos. Claro. Y por eso es por lo que me da a mí a pensar que ese Pikachu es el Pikachu de Ash. Sí, claro. El de Ash o de rojo, vamos, que es igual. Sí. Para que lo quiera ver de esa manera. Y aparte, una cosa que me parece curiosa que es por lo que yo desde el minuto uno de la película casi, bueno, desde el que aparece Pikachu básicamente desde el minuto uno, supe casi y seguro que el Pikachu tenía que ser el padre es por una cosa, porque a él creo que te has adelantado muchísimo, ¿eh? Bueno, pero... Eso sí que es el spoiler del spoiler. Pero es que es importante porque justo pasa aquí en esta escena. Sí. Y es que cuando, igual que vemos en el combate contra Mewtwo, los Pokémon cuando se enloquecen es cuando se unen con su entrenador. Sí. Pero a Pikachu en ningún momento del combate cuando al tío se le revientan todos los frascos que tenía, se volvió loco. Claro, es el único que está muy tranquilo. Exactamente. Igual que en el combate contra Mewtwo cuando se expulsa todos los gas y ya se unen a los entrenadores, a ellos ya no les afecta. Sí, ya están metidos en el cuerpo. Exacto, por eso es lo que a mí me dio a entender en plan, hostia, ¿y si el padre está dentro del cuerpo? Sí que es. Y por eso tienes amnesia y el padre no está. Claro, yo sí que es una de las cosas que ya me estaba imaginando y me acuerdo que al final de la película el público hizo como ¡Oh! Y yo, como que ¡Uh! Pero si lo dice, te lo dice toda la película. Exactamente, exactamente. Te lo está diciendo toda la película con esos pequeños guiños porque al final esos son como guiños, o sea, no como guiños, es como pistillas, son pistillas. Sí, te lo van dejando caer. Eso es. Y luego también me hizo mucha gracia el fanservice del Magikar. Eso pasa en la serie, en la serie también, es el Magikar tal y luego se transforma en el Gyarados. Sí, a mí también me hizo mucha gracia el hecho de la patada como se le dio el pelo del Team Rocket ahí a su Magikar y se queda como ¡Vaya! Esto no tenía que salir así. ¿Qué contrariedad? ¿Sabes? Es un guiño a eso. Un guiño a eso, sí, sí. Y bueno, quitando esa escena ya, vamos a la del final, que nos van desvelando que al final el viejo es el malo, lógico, ¿vale? Lógico. Y que tiene a Mewtwo y con un aparato se mete dentro de Mewtwo. Bueno, eso igual puede ser, empieza puede ser un poco más fumada, pero aunque sea una fumada es un argumento nuevo, ¿no? no es porque sea un argumento nuevo, vamos a decir una fumada, pero está bien. No por una cosa, aquí te voy a cortar, pero por una cosa. Yo fuera coño, pero soy malísimo para hacer esta review contigo porque soy muy puntilloso. nada, dilo, dilo, precisamente, en cuanto estamos. Hay una película de Pokémon que es la que sale Celebi como protagonista, que es Pokémon, películas, un momentito, es, voy a decir, mierda, películas. Para que lo tenga un año después. No, 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 coño, joder, hijo mío, vete un poco a la mierda. Vete un poco a la mierda. Podrías decirme, vete un poco al Mook o algo así. Si lo prefieres, es Pokémon Forever, que es la película de 2001, que el malo de esa película hace lo mismo, se pone un casco y entonces controla a través de otro casco que le puso a Celebi, lo controla. Sí, pero ya es un poco diferente porque le está controlando pero sigue en el cuerpo. Sí, pero bueno, quiero decir, me parece un pequeño guiño guiño. Puede serlo, pero aquí yo me refiero a la fumada en el sentido de que es que la película quiere meterte el espíritu y luego es que ves como los humanos se van metiendo en el cuerpo, o sea, esa es la fumada. De hecho, fuera coñas, pero ahora mencionándolo y rememorando algunas películas, me suena, me suena en una que también pasó así similar, pero no estoy seguro de cuáles. Bueno, que puede pasar, yo es que no me he visto las películas, yo por eso dijo que igual es alguna fumada que no está mal, que no estoy diciendo que esté mal, sino pues que dices, joder, pues que nos metamos en el cuerpo de los Pokémon, ¿sabes? que es una cosa bastante cosa. Una cosa, bastante cosa. una cosa, bastante cosa. Que luego la cosa más graciosa es que no son capaces de hablar, porque cuando llega Pikachu y se acerca a Psyduck, que ya es la chica, le está diciendo con una voz de chica Psyduck, Psyduck, y dije, a ver, si Pikachu puede hablar, tú ya deberías de poder hablar, porque ya eres un humano dentro de un Pokémon. si es Mewtwo sabe hablar, tú deberías de saber hablar, y si Pikachu sabe hablar, también. Ahí yo creo que sí que es un fallo, para mí es un fallo eso, porque Mewtwo sabe hablar con la voz del tío, Pikachu sabe hablar con la voz... Mewtwo ya sabe hablar de por serie, pero no mueve la boca, es mental. Sí, bueno, eso es cierto. Claro, es que ese Mewtwo sabe hablar moviendo la boca, y Mewtwo, claro, eso llegó, entonces, ¿por qué todos los humanos, salvo Mewtwo y Pikachu, pueden hablar dando palabras, dando palabras en el sentido de sabiendo pronunciar palabras bien, no solo el nombre. O sea, por eso yo digo, en esa escena, ese Sidak tenía que haber sido con la voz de la chica y diciendo lo que tenía que haber dicho, en vez de decir Sidak con la voz de chica. Es que si te hacen eso, ya te hacen otro pequeño spoiler. Ya, pero es que ya estamos llegando ya al final, entonces... Ya, pero bueno, te quedas como, hostia, espera, si ahora está hablando con la voz de la tía, entonces el Pikachu es el padre. Ahí ya te lo dicen claramente. Sí, que no te digo que no sea un spoiler, pero es que también es un fallo para el argumento, entonces, porque si lo pueden hacer dos... Sin más. Si lo pueden hacer dos, ¿por qué todos los demás no? ¿Sabes? Que es que además el único que habla después de estar dentro del cuerpo es la chica, porque los demás no les oyes ni decís el nombre. Sí. Y solo dice dos palabras, porque solo dice Sidak, Sidak, y luego se marcha. Pikachu, entonces, te pueden dar la pista ya grande para el final, porque ya no queda mucho, ya después de eso es la batalla de Pikachu. la batalla y listo. Eso es, y luego ya te lo demuestran, que es el padre que está dentro del cuerpo de Pikachu. Que eso digo, que sí, lo has intentado ocultar, pero con eso ya has hecho un fallo. Un fallo, es que para mí es gordo ya. Sí, no, a ver, no es un fallo gordo, o sea, es un pequeño fallo, pero es que así ya en la parte final te hacen el boom. Sí, no, pero es que yo a eso, es que por llegar a ese boom te has comido un fallo argumental, que es el que si dos pueden y todos los demás no, aquí he fallado. Porque es lo que te digo. ¿Sabes por qué puede ser? O sea, por intentar salvarlo, por lo que podrían justificarlo. Porque Pikachu acepta a él que su, que metan al padre dentro de su cuerpo para salvarle, porque estaba jodido. Sí. y Mewtwo lo meten forzado. O sea, lo mete a través de control. Sí. Por eso te quiero decir, puede ser, sí, por querer salvarlo, podrían justificarlo así, que como ambos aceptaron unirse... Sí, pero si te pones a pensar, todos los Pokémon que se meten, o sea, todos los humanos que se meten dentro de los cuerpos de los Pokémon están con el Pokébrus, están forzados también. Claro, por eso te quiero decir. Pues está como Mewtwo. No es lo mismo que Mewtwo. Pero Mewtwo está forzado también. Pero no es lo mismo, porque a Mewtwo se lo está metiendo por el casco, no por tal. Pero, aparte por el casco también le mete un poco, le indieta un poco del propio, la propia sustancia que supuestamente suelta, suelta a este Mewtwo también. Sí, pero no es exactamente igual. No sé, yo ahí lo veo como que eso es un fallo. A ver, sí, es un fallo, es un fallo, no te lo voy a negar. Es un fallo, a ver, grande, pequeño, ya como quieras. No me di cuenta en ese momento y ahora que lo comentas, sí, es un fallo, pero a ver, no es un fallo como para decir que la película... No, 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 yo, a ver, es un, a ver, no sé, joder, hay muchas películas que me gustan tienen fallos, pero eso no quiere decir que sean buenas o malas o me dejen de gustar. Yo veo que es un fallo, sí, es más, por salvar una cosa, pero hay que recalcar que es un fallo, a ver, te puedes buscar una justificación y si la buscas bien, la buscas bien, pero claro, tienes que indagar por qué, ¿vale? No me digas que es por salvar una cosa, porque entonces sigue siendo un fallo. Búscame el por qué y si me dices por esto, es como me has dicho tú, ya, pero es que el Mewtwo, el Mewtwo ya hablaba, ya, pero no vocalizaba con la boca, sino lo hacía mentalmente, por eso ahí te he recalcado eso. Sí, es un fallo, sí, destroza la película, no, claro, no, porque solo es una vez, solo pasa una vez, que es el Psyduck, que dice Psyduck, Psyduck, y luego ya no vuelve a aparecer, no hay ningún otro. Lo hicieron para contentarte a ti que volvieras a oír Psyduck. Eso, pero con voz de chica, entonces, no es nada malo, y luego tenemos la, pues esa pelea, ¿no? Que empieza, además empieza a sonar, no sé si la música de los videojuegos, pero actualizada la película, con un poco más de caña, ¿no? Pues podría ser. A mí la música, la música de la película me ha gustado, ¿a ti qué te parece? Porque ha habido momentos en que la música se ha notado con mucho, con mucho peso y todas esas cosas. A mí me pareció bastante guay, porque en todo momento te han soltado alguna referencia, por ejemplo, cuando les están haciendo la entrevista, suena la melodía del opening original, con la de, a ver si me acuerdo qué momento era, cuando ya estaba con la tía en el combate, o sea, cuando estaba contra el combate con el Charizard, sí, también suena la melodía de los combates, no estoy seguro de qué generación, pero sé que es de una generación en concreto, juraría, y no sé, todo momento de las escenas que hay así, que te suelta en un momento solo de melodía y luego te hablan y suena de fondo, te dejan ver que es una melodía de algo, o sea, que siempre fue, yo que sé, que la primera es la original, la otra es la referencia a lo de los combates y tal, así que ahora mismo no me acuerdo de cuál es la melodía que suena justo en este combate, pero podría ser que fuera alguna referencia y por mi gusto, me han encantado toda la banda sonora. A mí, por ejemplo, cuando el Charizard se mete al ring, que empieza a sonar una música, pero como que, cada vez que el Charizard da un paso, como que la música hace como un tum, 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 tum. Es como si fuese que el Charizard pesa, ¿sabes? Es como, por ejemplo, cuando también estás luchando contra Mewtwo, que cada vez que explotan, como que retumba la música, como que estuviera yendo al tono de la explosión y eso, eso me gustó muchísimo porque es, te da ese peso, te da que, sabes que ese golpe es fuerte y la música te ayuda con ello. Que en Vengadores pasa lo mismo, en Vengadores en game, la música final, cuando todos se reúnen, se expande todo, Vengadores reunidos, se expande y a la carga y es cuando suena la música de golpe. cuando esa música queda tan bien, te metes tanto en la película, yo en ese momento me metí tanto y dije, vale, esta cojonuda, un Pikachu no va a hacer nada contra un Mewtwo, ¿no? Pero te metes y está muy bien, sobre todo cuando se pone encima del Pichi, ¿no? Y el Pichi se vuelve, me hizo mucha gracia como el Pichi se vuelve loco y se empieza a pegar contra el edificio. Es que un pájaro ahí, no sé, con epilepsia o algo del estilo. El pájaro loco. Sí, eso fue bueno también. Y mucha, y luego al final sí que hace el placaje eléctrico al Pikachu. Sí, y hablando de lo de la escena del Pichi me hace gracia el chiste que hace Pikachu de ¿qué acabas de aprender a volar hoy? Sí, es verdad. Eso es buena. Y luego tenemos la sorpresa que aquí sí que ya a mí me mató que es cuando aparece la, supuestamente la pava que lleva como el látex rosa, ¿no? La de las gafas. Es que es la que le lleva al protagonista la primera vez donde el viejo y dices y dices ¡Uh! Aquí se veía gorda ahora le va a empezar a pegar y se quita las gafas y ves dos puntitos y dices ¡Es el Dito! ¡No me toques los huevos! ¡Es el Dito! ¡No había caído! ¡Es verdad! Que en la serie animada de la primera temporada había un Dito que era el único Dito que no podía copiar bien las caras y es una referencia claramente al Dito. Ese que no era capaz de copiar las caras porque los Ditos todos los Ditos salvo ese de ese episodio No, de hecho todos los Ditos de hecho cualquier Dito que se transforma o sea fuera de los videojuegos sino en las series Sí los ojos que adoptan son dos puntitos Hostia eso contradice que el episodio porque en ese episodio era de que el único Dito que no podía transformarse bien era ese el de ese episodio porque luego había otro Dito y se transformaba perfectamente Pues mira de ese episodio no me acuerdo pero de hecho hay muchas bromas Sí de a lo mejor de peluches o cosas así de Pokémon Sí que ves yo que sé pues yo que sé ponte un Pikachu Sí y justo al lado ves un Pikachu que solo tiene dos ojitos que son dos puntitos Ah, fíjate Y es eso porque siempre está la... Bueno, vale bien dicho ahora sí puede ser que todos los... Que claro que la gracia de los... de que ese Pikachu tenga los dos ojitos de puntitos sea por ese Dito en concreto Mira, eso sí puede ser Mira, no No estaba... Es que en ese episodio al final de la película o sea, al final del episodio el Dito aprendía a copiar la cara perfectamente y claro As decía bueno, ahora ¿cómo sé yo cuál es mi Pikachu? y la chica cogía al Dito transformado de Pikachu y decía este es mi Dito y claro el episodio iba de eso de que los... Ese era el único Dito que no podía copiar bien las caras y tenía dos puntitos y igual luego lo cambiaron ¿sabes? que igual quisieron meter ese lore de que los... no podían copiar bien la cara ¿sabes? que luego puede ser pero yo me acuerdo muy bien de ese episodio además era la primera temporada que además era de los primeros episodios ya cuando estaban Broke y Misty y... y era un circo además me acuerdo que era un circo y todo pues mira ahora me has dejado con la duda voy a buscarlo luego bueno yo también te lo buscaré también es que ya te digo estaba ahí y claro yo cuando lo vi dije tío ¿cómo podió ser tan tonto de no caer de que era el puto Dito? si es que además iba de rosa ¿sabes? no me toque iba de rosa no, no, no lo único que tenía de rosa era los guantes el traje que lleva es negro no, no pero el pelo tenía mechas rosas ¿sabes? o sea es que tenía tenía toque rosa y decía ¿cómo no caído? si tiene cosas rosas ¿sabes? si va de rosa pues sí cosas rosas de eso sí que no me fijé de las mechas sí que no entonces yo dije no me echaste 10 hombre pero si va de rosa ¿cómo podió ser tan tonto de no caer en eso? y claro luego ese lore ese de que los Dito pues eso son un experimento fallido de Mew y casualidad pues lo tiene este tío que está experimentando con los Pokémon y pues queda muy bien que ese Pokémon sea leal a este tío está muy bien a mí me gustó que la batalla podía haber sido mejor hombre era un humano contra un Dito que se puede transformar en todo lo que tú quieras entonces ahí como ya ves me parece curioso y no sé por qué pero me suena que puede ser a lo mejor alguna referencia a algo es el hecho de que se va transformando en Pokémons y cosas que el tío ha vivido por ejemplo se transforma en la tía se transforma en el Machamp que es el que vemos que está dirigiendo el tráfico los Bufalán que están en el rancho que yo pensaba que eran Tauro ¿sabes? sí eso fue una cosa que me pareció curiosa que de hecho se lo comenté al colega con el que fui que es que coño manda cojones que pongan a Bufalán que es un Pokémon más reciente porque es de de XY si no me equivoco o de o de blanco y negro y luego le digo manda cojones que no pongan a Tauros que es de la primera que es más reconocido por todo el mundo y luego también pensé y dije si Bufalán viene de Búfalo los Búfalos no es que sean muy domesticables en el sentido de ya sabes de una granja de Búfalos a una granja de Tauros si si no eso también tienes razón pero bueno también puede ser a lo mejor como creo que esa parte parece más rollo Estados Unidos más que Japón que el Búfalo es más de eso de Estados Unidos luego también es por meter un poco de muchas generaciones que tampoco está mal porque hay de todo hay generaciones de todo tipo como el Gol en este que le ves el pedazo Gol de hecho es uno de mis Pokémon favoritos y fue como ¡Ah! Golurk no haces nada pero estás ahí fuera coños pero me encantó y nada más lo vi en la entrada del edificio que se ve al principio de todo fue como madre mía me cago en la hostia puta que jodidamente bien se ve el puto puto Golurk porque se ve las grietas perfectamente y tal aparece en dos escenas que es esa y al final con la despedida y fue como madre mía eso es que te lo voy a poner sí no la verdad es que está está muy bien han sabido cuidar al detalle todos los Pokémon que salen ¿cuál? que han sabido cuidar al detalle todos los Pokémon que salen incluso los que salen así de fondo que ves un par de escenas o sea en un par de segundos también eso es verdad entonces bueno pues queda simplemente que le derrota y al final pues vemos cuál cuál es el origen ¿no? pues que sabemos al final de que el padre estaba metido en el cuerpo de Pikachu porque Pikachu le cedió el cuerpo ¿no? y dicen yo soy tu padre ¿no? y dices ya empezaba a ser un poquito claro ¿no? de que el padre iba a ser porque es que encima la gracia es que ni siquiera te enseñan la cara del padre en ningún momento ¿sabes? y luego es ya al final de la película ya cuando se gira y dices el puto Reina Reinos ¿sabes? ¿sabes lo curioso? ¿qué? que esto me lo comentamos al salir que había había visto mi colega que Ryan Reynolds había dicho que iba a salir en la película que iba a salir la gente que lo dijo claro dijo normal que vas a salir es la voz claro pero claro él realmente sí que sabía que o sea él se estaba refiriendo a que salía salía claro sí sí y bueno pues está bien la verdad que a mí me gustó ver a Reina Reinos aunque a ver esto ya es más por mí ¿no? pero me hubiera encantado y sabiendo Reina Reinos como es me hubiera encantado una referencia de Azpul porque porque Reina Reinos es muy de de que mete coñas en todos los trabajos que hace lógicamente coñas si la película requiere que sea de coñas si hace un personaje muy serio no te va a meter una coña de Azpul pero como Pokémon es muy de coñas y estaba todo el rato con las coñas digo qué raro yo que sé que no tuviera una camiseta o o una chorrada o que el mismo Pikachu dijera una chorrada me faltó esa broma refiriéndose porque ahora porque es el Reina Reinos que siempre está haciendo esas coñas entonces claro pero no pasa nada al final aún así el hype de verle que todo el cine se queda en plan hola hola y a mí me sorprendió ver a Reina Reinos ¿a ti qué te pareció cuando lo dices? a ver a mí me sorprendió porque yo sabía que salía pero por eso porque era la voz claro no te esperabas que fuera a salir en persona exactamente y fue bastante hostia que bueno a ver una vez sabes que es el padre sí dices tú vale el padre es el el Pikachu bueno como le está poniendo la voz puede ser pero no sigues sin esperarte que sea Ryan Reynolds como tal aunque aquí voy a recalcar una cosa tú no sé si sabrás que quien ha hecho la película ha dicho que esto va a ser como un universo que van a hacer más películas yo no sé dónde van a sacar más películas porque esto queda muy bien cerrado o sea queda cerrada la película o sea si hubieran dejado el misterio todavía el misterio de que el Pikachu fuese el padre y que la siguiente película lo viéramos como que ahora el misterio original es encontrar cómo ponerte el cuerpo yo sé porque igual diga Mewtwo es que no puedo devolverle su cuerpo porque hay algún error o lleva demasiado tiempo siendo un Pikachu y no puedo devolverle su cuerpo y sea la siguiente película el saber cómo sacarle del Pikachu y devolverle a un cuerpo es que lo han hecho demasiado rápido está bien me gustó el final te lo digo de dónde van a sacar más tal puedes decirlo tranquilamente son Pokémon no necesitas más llevan haciendo 30-40 juegos no es difícil sacar no pero la trama buena de esta película es porque tenías un Pikachu que hablaba ahora encuéntrate un Pokémon que hable o que te meta en el aseco no tiene por qué sino de hecho por cierto así volviendo a la escena a un momento del final cuando justo aparece el Pikachu y le dice hijo dije yo hostia a lo mejor es que todavía sigue o sea hijo no Timo o Tomo como alguien se diga me pareció curioso digo yo hostia a lo mejor es que todavía lo puedo entender y justo ahí ya aparece me pareció eso gracioso que primero te dejen al Pikachu que justo se oiga la voz y luego aparezca realmente eso me parece curioso pero bueno no tiene por qué o sea puede ser que de repente puedan volver a hablar o cosas así ya pierde sentido pero puede meterle una justificación en futuras películas que puede ser pero yo lo veo ya como matar la matar la perdida o sea podías aprovecharlo con un buen argumento y te vas a comer la cabeza con otro argumento que puede no convencer te vas a arriesgar a que la gente ya no se convenzca porque ya han experimentado algo parecido y con eso parecido podías haberlo estirado un poquito porque se podía haber estirado es que ahora tú imagínate que en la segunda en la segunda Reina Reinos de repente esté medio muerto y tenga que meterle en el cuerpo del Pikachu y el hijo llegue donde Mew tú le digo salva a mi padre y le vuelve a meter ahí y dices esto ya está forzado que le vuelve a meter en el cuerpo para hacer otra vez la misma broma está forzado pero si no hubiera acabado así y la siguiente película ya sea cómo devolver el cuerpo a mi padre no está forzado está en plan ahora el misterio es cómo devuelvo yo con más experimentos con más misterio ¿no? eso sería la coña por eso yo digo que la película está muy cerrada para mí está muy cerrada pero bueno sí pero nada es eso es Pokémon y pueden acabar sacando exacto pueden acabar más escena más historia de donde quieran y además es que sí te lo dejan cerrado eso punto pero justo al final le dice ah y al final ¿qué vas a querer hacer ahora? pues vas a querer ser entrenador y dijo nada igual me hago detective y suena el Pikachu pica a él parece que le ha gustado a ver también Reina de Reinos cuando es Pikachu o sea el padre cuando es Pikachu le dice que bueno lógicamente se lo dice y creo que esto tiene sentido porque al final él es un Pokémon en ese momento y no sabe que es humano le dice que todos los Pokémon pueden entender al humano si lo intenta ¿no? sí entender los sentimientos que es por ejemplo lo que pasa con los con los Bulbasaur después de los Tortella eso es porque luego hay un momento en la película que cuando dijo eso yo me quedé en plan entonces los Pokémon no nos entiende cuando decimos hace este ataque ¿cómo nos entiende? claro es que claro pues que luego te metes lo del sentimiento y dices tiene más sentido que un Pokémon que sea que esté adiestrado que sea mi Pokémon que lo he capturado y lo he adiestrado me entienda porque tengo una conexión con él cuando le digo hace este ataque pero claro te quedas si los Pokémon no te entienden ¿cómo? en ese momento claro cuando lo dicen ¿cómo saben los Pokémon que hagas este ataque? ¿sabes? en ese momento dices hay un fallo pero claro luego te lo explican rápidamente y dices no el fallo no está el fallo no es que sea un fallo sino es que te lo dejan para que te lo pienses y luego toma te dejamos la explicación y está bien hecha y esa explicación me gustó bastante entonces veredicto final notas voy a cambiar las notas ¿vale? porque de 1 al 10 lo veo como muy pensar es que si le damos el 7 ya es como malo si le damos un 6 es como malo ¿qué te parece si le damos como estrellas burbujitas 5 del 1 al 5 burbujitas estrellitas ¿qué te parece? es que últimamente la mayoría de los youtubers y la mayoría de la gente lo está haciendo así porque cuando dicen le pongo un 7 dicen es una puta mierda la película pues mira le pongo burbujitas le pongo 7 vale pero de 1 al 5 es lo mismo si le pones 2 burbujitas es una mierda si le pones 3 es un aprobado claro si le pones un 7 es más de un aprobado si pero creo igual como más reducido ¿no? pregunto eso es como decir vale le pongo una nota del 1 al 5 bueno si si quieres pero bueno por diferenciar un poco ¿no? del 1 al 10 no quieras ser original que no te sale le ponemos del 1 al 5 pokeballs ¿ves? venga le vamos a hacer del 1 al 5 pokeballs esta vez empieza tú venga que ya que estaba haciendo yo todo del 1 al 5 pokeballs pues yo le daría 4 4 pokeballs buena nota 4 pokeballs yo también le iba a dar 4 no te voy a mentir también le iba a dar primera vez que coincidimos aleluya sí sí porque si le dirás ahora en serio si le deras una nota del 1 al 10 ¿cuánto le daría? pues del 1 al 10 o un 7 o un 8 yo un 7 tendría que pensármelo ahí bien yo un 7 yo un 7 le daría ¿ves cómo es la diferencia de decir 4 estrellas? o sea fuera coñas te daría fácilmente un 7 al principio pero o sea por película te daría un 7 por sentimiento hacia la película te daría un 8 sí te pasó lo mismo que a mí con Venom vamos así que así que no te jodas por eso por eso digo la diferencia de le damos del 1 al 5 cosas y suena mejor que del 1 al 10 muchas veces si me dices dale una nota del 1 al 5 sí te voy a decir un 4 o sea si fuera nota del 1 al 5 te voy a decir directamente 4 por una cosa porque ya es más reducido sí claro queda como mejor queda como decir es un aprobado bueno porque al final 1 es bueno 0 es una puta mierda 1 es que es una mierda pero quizás se vea 2 es una mierda pero se deja ver 3 pues es un aprobado no malo pero es una prueba 4 empieza a ser bueno y 5 es una puta maravilla no lo mejor yo no sé de los que consideran que si le das un 10 a una película es que sea lo mejor de lo mejor de lo mejor un 10 es que es muy buena y es muy recomendable pero eso no quiere decir que sea lo mejor porque nada es perfecto ¿vale? nada es perfecto yo por ejemplo a Endgame que no me acuerdo qué nota le di en el vídeo le daría un 10 un 9 creo que le dices un 10 no sé por qué estaba pensando que sería eso el 10 pero es eso y es una película que me ha encantado pero para mí no es la mejor película que he visto en mi vida de hecho la mejor película que he visto en mi vida yo diría que es el último Saboré que he puesto la que me mencioné antes casualidad pues es que hay mucha gente que dice es que con la gente que le dan 10 a las cosas lo hace mal o no a ver le dan 10 porque todo el mundo sabe que nada es perfecto entonces no puede salvo yo es que claro eso es es que entonces le estaríamos dando a todas las cosas un 9 un 9 con 9 porque como no hay nada perfecto entonces el 10 no existe pero bueno es la cosa entonces 4 pokeballs cada uno gente hemos coincidido en algo a ver si en Venom 2 coincidimos igual ni de coña ni de coña vete a saber igual si fuera de coñas si a Venom la pelea que hagan en Venom 2 contra ¿cómo se llamaba el este? ¿en inglés o en español? me da igual el nombre que tenga el Matanza o Karnas el rojo no si pero el nombre del Venom o sea del bicho en su interior Woody Allen Woody Allen o Kletus Kasady el actor el actor es el bicho el bicho el Venom rojo Karnage Matanza vale gracias vale es que pensaba que era el nombre que tenía el asesino el asesino que lo hace Woody Allen si pero no te das cuenta de que todos los asesinos o ladrones o todo lo que sea tienen un pseudónimo si no en este caso el pseudónimo es que el bicho no tiene nombre el nombre se lo da el portador se hace llamar Matanza o Karnas a ver pero por ejemplo Venom es Venom y Riot era Riot si pero es que en este caso como en los cómics el bicho nace por la sangre del asesino porque es una mezcla de la sangre y el por eso es rojo porque es la pura sangre además es el simbionte que más conectado está a su huésped porque es la propia sangre se conecta no con el huésped sino con la sangre la ADN entonces te lo compro vale lo dicho si la pelea es iluminada no a putas oscuras le daré mejor hombre piensa que estas películas tiran oscuras ya te lo van a hacer de noche a ver te puedo entender que lo pueden hacer de noche pero más iluminado no tan oscura como estaba es por lo que le quité puntos a Venom es que igual esta va a ser más iluminada porque igual ya ni es que sea iluminada sino piensa que Matanza es rojo y el rojo va a destacar más no sé que hagan un rojo oscuro pero tiene que hacer un rojo sangre así que pues nada bueno pues cuatro Pokéballs cada uno la película está bien nos hemos enrollado bastante hora y media prácticamente como siempre como siempre y nada si habéis llegado hasta aquí de putísima madre podéis darle un like y no sé hasta la próxima película dale un picalaiku un picalaiku picalaiku por la palabra venga gente agur 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 ¡Suscríbete al canal!